En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que abramos vosotros pecadores, ahora y en la hora de despedirme. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay varias palabras de Jesucristo que nos advierten sobre la realidad de lo carnal. No se trata de despreciar el cuerpo. No se trata de decir que la materia es mala. Atención que ese punto, aunque parezca muy filosófico, resulta que es de máxima importancia. La Biblia no tiene desprecio al cuerpo, ni desprecio a lo corporal, ni tampoco considera como intrínsecamente malo lo que es propio de la carne o del cuerpo. Y sin embargo, un sano realismo nos lleva a descubrir el peligro de una mentalidad carnal. La mentalidad carnal, ya vimos cuál era, es la que se deja llevar por la lógica de la transacción. La mentalidad carnal es la búsqueda de mi propio gusto, comodidad, interés, a través de otras personas. Entonces, esos grupos que a veces formamos, son expresión de una mentalidad carnal, porque en realidad están para sí mismos. Pero la pregunta es cómo se responde a esto y la primera parte de esa respuesta la hemos mencionado ya en nuestra charla anterior. Nos damos cuenta que cuando nos sentimos alcanzados por el amor gratuito de Dios, cuando sentimos que nosotros somos las periferias y Cristo es el centro y Cristo ha salido de sí mismo y Cristo se ha bajado y Cristo se ha agachado y Cristo me ha abrazado y me ha amado, entonces ahí descubro pues lo inmensamente relativo que es el tema de lo carnal. Así como esa historieta que estaba construyendo de aquella chica llamada Laura, como Laura cuando se descubre periferia de Cristo también se da cuenta que es injusta la manera como ella ha tratado a su compañera de colegio, que en ese caso llevaba el nombre de Eugenia. Laura se da cuenta de que ella ha sido injusta con Eugenia, pero se da cuenta porque se ha encontrado con la misericordia de Cristo. Así que el primer paso para superar la mentalidad carnal es la experiencia de la misericordia. Evidentemente Laura tenía buenas amigas y se sentía cómoda en su situación, evidentemente, pero sólo cuando descubrió el arrepentimiento y sólo cuando descubrió detrás del arrepentimiento la inmensa misericordia divina sólo ahí empezó a cambiar, sólo ahí empezó una transformación de su mente hasta el punto de que sus propias amigas luego decían no es la misma y querían devolverla, querían echar de para atrás la conversión de ella. Así que el primer punto, la primera respuesta a la pregunta cómo superar la mentalidad carnal es esa. Luego encontramos en Cristo algunas palabras sobre esta mentalidad carnal. Así por ejemplo en el Evangelio según San Juan capítulo sexto está una frase inesperada, El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Hay que volver a advertir, no es un desprecio al cuerpo. ¿Qué quiere decir no sirve para nada? Quiere decir ahí no hay ganancia neta, pongámoslo de esa manera. Ahí no hay ganancia neta. Si el dueño de una tienda tiene un empleado y llega por la tarde a pedirle cuentas al empleado y el empleado dice bueno pues hemos comprado por ejemplo que se yo leche o hemos comprado pan hemos comprado pan por valor de 300 soles y a cómo lo has vendido a 300 soles. Pues entonces ¿para qué te tengo a ti hombre? Se supone que alguna ganancia tiene que quedarnos. No sirves para nada, eres un inútil. Si lo que compras luego lo vendes al mismo precio, eso es no tener ganancia. El comercio pues se alimenta de que hay una diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta. Algo parecido es lo que significa la frase de Cristo. La carne no sirve para nada, es eso exactamente. La mentalidad carnal no deja una ganancia. Y no deja una ganancia, ¿por qué? Porque todo lo que yo gasto es pensando en recuperarlo. Y todo lo que yo invierto en mis supuestos amigos es para que luego mis amigos me den lo mismo a mí. Entonces si yo gasté 300 y gané 300, ahí no hay ninguna ganancia. Eso es lo que significa la frase de Cristo. No hay ganancia en la mentalidad carnal. La mentalidad carnal queda cerrada sobre sí misma. Otra frase de Cristo también muy conocida es la que tiene que ver con la escena de Getsemaní. Recordamos que Cristo dice, el espíritu es animoso pero la carne es débil. Porque es propio de la carne, la cobardía. Fíjate cómo cuando esta chica, Laura, le dice a su amiga, que creo que en ese momento era Marcela o bueno el nombre que haya dicho, le cuenta un poco sobre el retiro y le dice, mira ese retiro me cambió, sería bueno que fueras. O sea, la otra se siente cobarde, se viste de mil disculpas, no. Sí, sí, lo voy a pensar, claro esos retiros son buenos, pero en el fondo no quiere ir, no quiere porque no quiere salir de su mentalidad. Y es muy importante caer en cuenta de esto, que la carne nos hace cobardes. Y uno se vuelve cobarde para salir de su grupo de personas que piensan como uno. Por eso también nos advierte el Papa Francisco, cuidado con quedarnos predicando siempre a los mismos, a los que ya nos aceptan, a los que ya nos quieren, a los que ya nos aplauden. En inglés se utiliza aquella expresión, preaching to the choir, para indicar que una persona únicamente le está predicando al coro. Los del coro ya están ganados, se supone, claro que con los coros de hoy uno no sabe, pero se supone que los que cantan las alabanzas del Señor, esos ya están convertidos o ya son de los nuestros. Entonces cuando uno está preaching to the choir, cuando uno le está predicando al coro, lo que está diciendo es, te quedas siempre en los mismos. Y esa es una gran tentación de uno. Entonces si uno va a gobernar, únicamente gobierna con las personas que lo aplauden, que lo quieren, que lo aceptan y que en todo lo van a estar de acuerdo. Y si uno quiere cambiar las cosas, entonces solo habla con los que están descontentos para ver cómo cambiamos las cosas entre nosotros los descontentos. O sea, uno no se libra de esto. Yo quiero que caigamos en cuenta de ese punto, que el problema no son los líderes que tenemos, el obispo que tenemos, la provincial que tenemos. El problema no es ese, el problema está dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros también somos como ellos. También nosotros tenemos las mismas tentaciones y también nosotros lo que quisiéramos muchas veces es que ellos disminuyan y que nos dejen pues el puesto a nosotros, para nosotros, hacer básicamente lo mismo. Eso es lo que seguramente estamos pensando. Entonces hay que caer en cuenta que la mentalidad carnal es tan universal como el hecho de que tenemos, también nosotros, tenemos esa realidad que se llama carne. Entonces, esto que está significando pues, esto está significando que, esto está significando que nosotros tenemos las mismas tendencias de las personas que nos fastidian, las mismas tendencias. Y por eso, muchas veces, a lo largo de la historia, uno ve que se repiten los mismos patrones. Entonces, sube una persona y gobierna con su grupito. Le sale otra persona que sube y sube para qué? Para gobernar con su grupito. Entonces, estas se cansan y dicen, no, espérate, ahora nos toca a nosotras. Y vuelve y sube y sigue la secuencia. Y uno dice, realmente esa no es manera de arreglar las cosas. Entonces, ¿cómo se puede superar la mentalidad carnal? Hasta ahora solo tenemos una parte de respuesta, que es esta experiencia de la gracia, esta experiencia de la misericordia. Pero seguramente hay que decir más, seguramente hay que avanzar más en eso. ¿Qué es lo que necesitamos para superar la mentalidad carnal? ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, de acuerdo. Primero, experiencia de la gracia. Estamos de acuerdo. Segundo, ¿qué? ¿Qué es lo que se necesita? Pues, hay que quitar la mentalidad del desquite. Porque la mentalidad del desquite es, ahora les tocó a ellas, mañana nos toca a nosotras. Esa es la mentalidad del desquite. La mentalidad del desquite, en mi país donde había, ahora hay un revuelto que nadie entiende nada en la política, pero hace unos años había dos partidos relativamente fuertes, dos partidos políticos. Un partido era el partido liberal y otro era el partido conservador. Y ellos, de hecho, se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo para que ahora gobiernas tú, y después gobierno yo, y después vuelves tú, y después vuelvo yo, y después vuelves tú, y después vuelvo yo. Y eso tiene mucho que ver con el problema de la guerrilla. Porque en ese acuerdo entre liberales y conservadores no había espacio para ninguna otra opción. Pero lo que quiero destacar es que esa es la mentalidad carnal. Entonces, bueno, por ahora están gobernando estos, pero espera y verá que los bajamos y subimos nosotros. La gente se cansa de nosotros y otra vez suben ellos. Eso no arregla nada. Hay que quitar la mentalidad del desquite. ¿Y qué es quitar la mentalidad del desquite? Santo Tomás de aquí nos llama a eso. La búsqueda del bien común. Es decir, hay que caer en cuenta que por encima del bien de mi grupo, de mi interés, de mis gustos, de mi gente, hay algo que es el bien de mi comunidad. Hay algo que es el bien de mi ciudad, de mi país, de la iglesia. ¿Qué es lo que están diciendo con su agresividad movimientos como los guerrilleros? ¿Qué están diciendo? Por supuesto, eso tiene mucha corrupción y tiene narcotráfico y tiene secuestro y tiene una cantidad de perversiones. Pero en su raíz, ¿qué es lo que está diciendo el fenómeno de la guerrilla? Nos han excluido y nosotros también existimos. Entonces, no se puede superar la mentalidad carnal desde una perspectiva excluyente. O dicho de otra manera, tenemos que buscar incluir una mentalidad incluyente, una mentalidad que busque el bien de todos, el bien común, la primacía del bien común. Entonces, si uno en su imaginación tiene, hay que derribar a esos desgraciados liberales para que subamos nosotros los conservadores, en realidad uno está perpetuando el ciclo. Porque después la gente va a decir, hay que derribar a esos desgraciados conservadores para que subamos nosotros los liberales o los que sean. La única manera es, hay que pensar cuál es el bien común, la obsesión por el bien común. Y aquí viene la segunda recomendación. Bueno, la segunda de las recomendaciones. El primer punto es la misericordia de Cristo. Y luego vienen las recomendaciones. La primera recomendación es el bien común. La segunda recomendación, porque claro, la gracia de Cristo no es una recomendación. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces, gracia de Cristo como cimiento y luego las recomendaciones. Primera recomendación, buscar el bien común. La segunda recomendación es clave y es algo que se puede hacer ya, desde hoy, desde este momento. Voy a esforzar mi inteligencia para ver en qué acierta el que no está de acuerdo conmigo. O sea, voy a ver en qué tiene razón el que no está de acuerdo conmigo. Y voy a ver qué está haciendo bien mi adversario. Eso requiere una especie de mortificación. Es morir. Es un morir a mi opinión. Porque claro, la tendencia de uno, ¿cuál es? La tendencia de uno es encerrarse únicamente en mi opinión. Pero en el momento en el que yo hago el ejercicio de buscar en qué puede tener razón el otro. Entonces, yo sigo con mis partidos políticos clásicos de Colombia, liberales y conservadores. Pertenezco al partido liberal y empiezo a preguntarme en qué pueden tener razón los conservadores. Porque la tendencia de la carne es decir, en nada, en nada. Esos desgraciados no saben nada de nada, no entienden nada. Como decían los fariseos, ¿no? Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa es la tendencia de uno, descalificar globalmente. Entonces, la segunda recomendación es, no voy a descalificar globalmente. Tengo que concentrarme, pero eso requiere esfuerzo. Eso requiere vencerse uno a sí mismo. Voy a buscar en qué pueden tener razón los que no piensan como yo. ¿En qué pueden tener razón? Y esto vale para todo. El Papa Francisco lleva esta idea hasta el extremo. Algunos dirán que se pasa. Probablemente sí se ha pasado. Eso, por ejemplo, de presentar a Lutero prácticamente como un santo. ¡Ah! Te has pasado. Eso es demasiado. Tampoco. Lutero mismo decía, no puedo pronunciar el Padre Nuestro sin maldecir al Papa. Esas son frases de Lutero. Así que no me vengan aquí con cuentos de un Lutero santo y doctor de la iglesia, no. Pero, bueno, como cosa buena de la intención del Papa, hay que rescatar el esfuerzo colosal que hace por sacarnos de nuestro gueto católico y vamos a ver en qué pueden tener razón los protestantes. ¿Ves? Es esto que estamos hablando aquí. ¿En qué pueden tener razón los protestantes? ¿En qué pueden tener razón los comunistas? Por ahí salió con otras declaraciones de que los comunistas son los que han practicado lo que deberíamos pensar los cristianos, cosas de esas. Son frases desacertadas, son frases poco prudentes. Entonces, pero nuestro trabajo en este retiro no es juzgar al Papa. Más bien tratemos de rescatar qué intención tiene él con eso. La intención del Papa es de por Dios no nos encerremos nosotros con nosotros, que eso es mentalidad carnal. ¿En qué pueden tener razón los protestantes? Pues los protestantes han tenido un fervor por la palabra de Dios que a veces no se lo encuentra uno de los católicos. Ah, entonces hay algo que puedo aprender de ellos. Eso es salir de la mentalidad carnal. Es siempre fijarse en qué de bueno puedo encontrar en el que no piensa como yo, en el que incluso es mi adversario, en el que incluso me ataca. ¿En qué pueden haber acertado los comunistas? Pues es que si miramos los regímenes de gobierno en muchos de nuestros países, hay sectores de la población que fueron olvidados, y olvidados, y olvidados, y vueltos a olvidar, y luego ridiculizados, y luego burlados, y luego se les prometió y no se les cumplió, y luego otra vez se burlaron de ellos. Y ahora ellos, ¿quiénes son? Se llaman los chavistas. Esos son los chavistas. ¿Dónde agarró fuerza el chavismo? En esas personas. Las personas que no habían importado nada en los partidos políticos clásicos de Venezuela. Ahí están los chavistas, salieron de ahí. Entonces, ¿de dónde salen los enemigos? De la gente que olvidamos. Y entonces, ¿qué está haciendo bien el chavismo? Pues el chavismo es un desastre y está destrozando, despedazando a Venezuela a pedazos. Está acabando con Venezuela. Pero hay algo en lo que tienen razón. Ellos le dieron importancia a sectores de la población que nadie le daba importancia. Que solo los utilizaba para pedirles el voto y seguir la clase política donde estaba. Entonces, la primera recomendación es obsesionarse por el bien común. La segunda recomendación es el esfuerzo. Fíjate que vuelvo a destacar la palabra esfuerzo. El esfuerzo, esfuerzo por ver en qué puede tener razón el que no piensa como yo. El que no piensa como yo. Hay muchas cosas que salieron muy mal, pero muy mal en la teología de la liberación. Es muy fácil criticarlos. Pero, ¿en qué tenían razón? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo que tal vez los demás no hemos visto? ¿Qué era lo que les preocupaba a ellos? Entonces, si ya me voy despacio, puedo encontrar en los distintos autores cosas interesantes. Un hombre como el peruano Gustavo Gutiérrez, primero Diosesano y hoy unido a la orden dominicana. Un hombre como Gustavo Gutiérrez ha escrito centenares o miles de páginas. Todas son basura. No hay nada, 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 nada bueno ahí. Seguro que sí hay cosas buenas. Seguro que sí. Entonces, ese deseo, esa especie de empeño esforzado por buscar en qué puede tener razón el que no piensa como yo. Eso es clave. Y esa es una manera muy eficaz de derribar barreras. En muchos lugares se presentan dificultades, se presentan tensiones, entre, por ejemplo, los jóvenes y los mayores. Entonces, ¿cuál es la manera de que esas dificultades se perpetúen y se vuelvan cada vez más amargas y destructivas? ¿Cuál es la manera? Ah, yo sé cuál es. La manera es que los jóvenes solo hablan con los jóvenes, solo se reúnen con los jóvenes y dicen todos esos ancianos, ay, yo no sé, el cementerio está que los espera, pero nada. ¿Qué hacemos gobernados por estos dinosaurios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ten un poco de paciencia, hermano. Ya, ya nos llegará el turno, ya nos llegará el turno. Y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a murmurar entre ellos y empiezan a encerrarse entre ellos. En el salón de al lado están los mayores. Esos muchachitos, unos teteros sin experiencia que vienen aquí a decirnos cómo es la comunidad. Ellos son los únicos sabiondos. Ellos saben todo, todo, todo lo entienden. No saben ni dónde están parados. Y así, cada círculo murmura del otro círculo. Esa es la manera de destruir. Esa es la manera de destruir. ¿Cuál es la manera de construir? La manera de construir es, si yo soy del grupo de los jóvenes, que por ejemplo en el caso mío ya no se cumple, esa es la realidad. La realidad es esa. Si ustedes miran la provincia dominicana de Colombia y miran el promedio de edad, yo ya estoy bastante pasado del promedio de edad. La provincia de Colombia es de las provincias jóvenes de la orden dominicana. Y yo soy de los mayores, oficialmente soy de los mayores. Ya, ya quedé clasificado. Y eso no tiene reversa. Entonces, se reúnen los jóvenes, pero ¿qué tal que haya un joven sensato? Y empieza uno de los del grupito con la misma historia de siempre. ¿Sí viste lo que pasó en el Parque Jurásico? Este llama Parque Jurásico a la salita donde suelen reunirse los mayores. Ese es el Parque Jurásico. O sea, donde se reúnen todos los dinosaurios. Entonces, uno de los muchachos, uno de los jóvenes empieza, lo mismo de siempre, porque siempre empiezan a murmurar con comentarios y chistecitos de esos. ¿Sí viste lo que pasó en el Parque Jurásico? No, no, no. ¿Qué pasó? Pues ahí vi que tenían unas fotocopias subrayadas. Y la curiosidad me ganó. Todos los subrayados, todos, todos, son para atacarnos a nosotros. Pobrecitos nosotros. ¡Qué duro, qué duro que es ser joven hoy! Este ya empezó, ¿no? Ya pasó de la fase de la ironía a la fase del lamento. Pero, ¿qué tal que en ese grupo haya un joven sensato que le diga? Espera un momento. Dame un caso. Dame un caso de algo que hayan dicho. Por ejemplo, ahí dicen que la formación tiene que crecer en solidez intelectual. ¿Será para que uno tenga esa cabeza de piedra inamovible que tienen, que no les entra ni les sale una idea? O sea, sigue murmurando. Pero este joven, aunque es joven el amigo del que está hablando, aunque es joven, sin embargo, le dice no, pero espérate que eso tiene sentido. O sea, le está buscando el lado al otro. Al Parque Jurásico. ¿En qué pueden tener razón los del Parque Jurásico? No, espérate, es que sí tienen razón. A ver, dime una cosa. Aquí, con sinceridad. ¿Tú estás contento con la formación filosófica que recibimos? No, pues no, la verdad no. Por eso. Entonces sí necesitamos más solidez. ¿Qué está haciendo este? Está tratando de tender un puente. Es que los puentes no empiezan en el momento en el que yo voy allá a la habitación del otro y le digo, ¿te parece si somos amigos? Esa no es la manera de empezar los puentes. El puente empieza siempre en el corazón y empieza siempre en la cabeza. Cuando empiezo a darme cuenta de que el otro también tiene ideas y que algunas de las ideas del otro pueden ser buenas. Mientras tanto, por exquisita providencia de Dios, este es el diálogo que se oye en el Parque Jurásico. Porque claro, todos se tienen apodos, ¿no? Los jóvenes llaman Parque Jurásico a la salita donde se reúnen los mayores y los mayores llaman el Kindergarten a la salita donde se reúnen los jóvenes. Entonces, cada uno se burla del otro. Eso es lo típico de las divisiones. Cada uno se ríe del otro. Porque usted sabe que la ironía es una manera de tratar de desahogar el corazón. Entonces, reunidos en el Parque Jurásico, empieza uno de ellos a decir, ¿sí viste? Parece que esto se volvió un circo. Ahora el convento se volvió un circo. ¿Viste en el Kindergarten? ¿Viste en el Kindergarten cómo tienen ahí unas especies de marionetas? Porque está uno de ellos con que hay que evangelizar, con unos muñecos. ¡Ay! ¿Dónde estará Santo Domingo, Dios mío, revolcándose en su tumba? ¡Esos fueron los jóvenes que nos tocaron! Empezó a murmurar, a lamentarse. Todo lo que hagan los jóvenes es ridículo. Todo es ridículo, nada funciona. Pero en el Parque Jurásico, por exquisitez de la providencia divina, también había un sabio. Y el sabio del Parque Jurásico, ¿qué dice? No lo tomes así. ¿Tú te acuerdas que nos dijo Juan Pablo II que había que evangelizar con nuevos métodos y con nuevo ardor? ¿Qué tal que a través de unas marionetas también se pueda explicar un mensaje? ¿Por qué te cierras tanto a eso? Pues es que no es mi estilo, es que no, no. Oradores, un Enrique, la Corder, que hacía temblar esos muros de Notre Dame. Esos eran oradores, yo tengo muñequitos. Sigue burlándose, ¿no? Pero el sabio insiste, el sabio insiste. La Cordero utilizó los medios que necesitaba en ese momento. Pero para alguna población puede servir esto. Yo no te digo que esa sea toda la evangelización. Pero si puede servir, ¿por qué no va a servir? Bueno, yo en todo caso no entiendo eso, pero sí, tal vez hasta razón tienes. Eso es tender puentes. Tender puentes es salir de mi círculo de pensamiento. De los que me van a decir a todo que sí. Por supuesto, si yo soy del kindergarten y me reúno con los del kindergarten, ya todos estamos de acuerdo. Si yo soy del Jurásico y me reúno con los del Jurásico, ya todos estamos de acuerdo. Entonces, de ahí la importancia de esa recomendación. ¿Cuál recomendación? Que hay que buscar en qué puede tener razón el otro. Y cuando uno hace ese ejercicio, uno está construyendo comunidad. Llegó el día en el que se reúne, capítulo conventual. Vamos a reunirnos en capítulo conventual. Y resulta que cada uno, en el fondo, tiene miedo. Porque acuérdate que la carne es cobarde. Cristo dijo, el espíritu es animoso, la carne es cobarde, la carne es débil. Entonces, uno de los del Jurásico quiere proponer algo. Bueno, yo tengo una propuesta que ya la hemos hablado con el Padre Prior. Tengo una propuesta y es que separemos una hora de estudio. De hecho, pues incluso yo me ofrezco, yo he sido profesor, como ustedes saben, he sido profesor de Santo Tomás, yo me ofrezco para que tengamos una hora de estudio compartido. Hagamos semanalmente un coloquio sobre esto, les propongo. Claro, es lo que ha leído en las hojitas esas que subrayó. Lo que él está esperando es la oposición masiva de los jóvenes que van a decir, no hay tiempo para eso, tenemos que hacer otras cosas. Pero gracias a la labor sabia de los prudentes entre los jóvenes, llega uno de ellos y dice, pues hay compromisos para el día que usted está proponiendo, no hay compromisos, Padre, pero yo creo que eso se puede arreglar, entonces intentémoslo. Eso, ¿ve? Ya se tendió un puente. Intentémoslo. Ya no me cierro en lo mío. Ya no vale únicamente lo mío. Y el padrecito que propuso esto, que estaba así como todo nervioso porque ya estaba esperando que le iban a descalificar su idea, el padrecito que propuso eso, de repente siente un alivio. Oiga, parece que sí puedo proponer cosas, parece que sí puedo, eso es crear puentes, eso es vencer la mentalidad carnal, eso es avanzar. Y el ejemplo que he dicho aquí de los jurásicos y los kindergarten, ese ejemplo hay que extenderlo a muchas otras cosas para aprender a oírnos unos a otros, porque somos de distintas regiones, porque tenemos distintas experiencias, porque incluso tenemos distintas búsquedas. Aprender a eso, a oírnos, aprender a hacernos la pregunta en qué puede tener razón esta persona. Acuérdate que cuando uno le tiene fastidio a una persona, es como si uno viviera con unas gafas. O mejor dicho, cada uno de nosotros tiene un juego de gafas, ¿no? A ver, ¿quién va a hablar? Yo soy del kindergarten, suponiendo. ¿Quién va a hablar? Va a hablar Arturo. Arturo es del kindergarten, me pongo las gafas, color rosadito, todo lo veo bien, qué bien se expresa, eso es, ese sí es el futuro, así sí es. Bueno, ahora va a hablar Belarmino. Belarmino es del jurásico. Espere, espere, me voy a quitar las gafas. Me quito las gafas rosadas, donde todo lo veo bonito, me pongo unas gafas grises que tienen incorporados truenos y centellas. Ahora sí hable Belarmino. Yo pienso, ¿qué va a pensar usted? Usted no piensa. Porque ya tengo las gafas oscuras. Así somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos juegos de gafas. Si va a hablar mi amigo, seguramente va a decir algo chistoso, algo agradable, algo oportuno, algo inteligente. No, pero ahora va a hablar mi enemigo, va a hablar el que me cae mal, va a hablar el que me humilló. Espere, espere, de alguna cretinada va a decir, espere la tontería con la que va a salir. Y claro, y ahí sí le sale uno la burla, la ironía y le sale todo. Entonces, uno tiene que luchar contra esas gafas. ¿Y qué es luchar contra esas gafas? Si lo piensas bien, en los ejemplos que he dado de los sabios del kindergarten y de los prudentes del jurásico, si te das cuenta, ¿en qué consiste el ejercicio? En que voy a aprender a ponerme también las gafas de las buenas intenciones cuando hable el que no me cae bien. Voy a tratar de entender en qué puede tener razón. Y cuando hablen los de mi grupo, también voy a aprender a ponerme las gafas críticas. Porque fíjate que en ambos casos, en ambos ejemplos que di, yo tengo que aprender a mirar de un modo crítico lo que dicen mis amigos. Mi amigo del grupo kindergarten dijo algo desobligante y descalificador del jurásico. Yo tuve que oponérmele. Eso es, eso es. Cristo hizo este ejercicio muchas veces. Repito, el Papa Francisco lo hace a su estilo, hay cosas que serán criticables, pero ese no es nuestro tema aquí. Cristo lo hizo. Permítame recordarle brevemente tres, tres ejemplos, así de los santos evangelios, donde se nota que Cristo hacía este ejercicio. No son extraños, realmente ya los hemos mencionado, creo que todos. ¿Te acuerdas el caso aquel de la parábola del buen samaritano? Le está hablando a un auditorio de judíos. Cuando se reúnen los judíos, ¿cómo hablan de los samaritanos? Esos ni fe tienen, ni siquiera aceptan los profetas. Realmente gente que se extravió, extraviaron el camino. Idólatras son, no los ves ahí ofreciendo sacrificios en el monte Garicín. Y eso que tienen allá, esos no son ni sacerdotes. Eso se los inventó Jeroboam, esos no son sacerdotes. Ellos no tienen fe, son unos herejes, son unos apóstatas, son unos sismáticos. Esa es la manera de pensar del judío. ¿Y qué hace Cristo? Iba un hombre de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos salteadores que lo dejaron medio muerto. Sucedió que pasaba por el camino un sacerdote, un sacerdote, con lo que eso significa para el judío piadoso. Y el sacerdote hizo un rodeo y pasó de largo. Uy, primera bofetada. Luego pasó un levita, son de menor categoría, pero son también de los que tienen el culto verdadero. Y el levita, aunque tiene el culto verdadero, y aunque tiene la doctrina sana, hizo un giro, hizo un rodeo, y no ayudó al otro. Pasaba por el mismo camino un samaritano, desmontándose de su cabalgadura lo atendió. Ustedes conocen la parábola. ¿Quién queda ahí como ejemplo? ¿Quién queda ahí como modelo? El samaritano. ¿A quién le está hablando Cristo? A los judíos. ¿Eso qué es? Romper la mentalidad carnal. ¿Qué era más cómodo para los judíos? Reunirse para hacer el ejercicio del jiji, jiji, jiji. ¿Eso qué es? Reunirse para burlarse a los samaritanos. Jiji, 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 jiji. Ay, qué ridículos que son esos samaritanos. ¿Viste este samaritano que pasó ahí? Ay, es que no saben ni vestirse. Ese es el ejercicio del jiji, jiji. Felicidad para los judíos reunirse para hacer el ejercicio del jiji. Y, ¿qué hace Cristo? A un auditorio de judíos, le suelta la parábola del buen samaritano. Imagínate cómo les quedarían esos ojos a esos tipos. El otro ejemplo es parecido, que también lo hemos mencionado ya en este retiro. Dice Jesús, en Israel no he encontrado tanta fe. ¿Y en quién se encontró toda esa fe? En un centurión romano. Usted no puede imaginarse lo que significa un centurión romano. No puede imaginarse. Usted piense lo que es un país invadido. Invadido. Un país ocupado. Y en este país invadido, el invasor se llaman los romanos. Y dice Cristo, parece que el invasor tiene más fe que ustedes. Uy, dolió. Eso dolió. Eso dolió. El invasor tiene más fe que ustedes. Ay, ay, ay. Eso dolió. Eso es un disparo al pecho. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Está superando la mentalidad carnal. Está superándola. ¿Un centurión tiene más fe que yo? Yo que fui circuncidado al octavo día. Que aprendí a leer en las tablas de Moisés. Que he sido fiel al Señor en sus mandamientos. Que jamás quebranto el sábado. Y un centurión tiene más fe que yo. Más fe que yo, que yo. Y eso es lo que dijo Cristo. ¿Eso qué es? Superar la mentalidad carnal. Sal de tu grupo. Sal de los que piensan como tú. Sal de los que te dan palmadita en la espalda. Sal de los que se ríen siempre de tus chistes. Sal de ahí. Súperalo. El otro ejemplo es más leve. Es el de los niños, ¿no? Los niños eran vistos como una carga. Y como gente que no entiende. Que a duras penas está preparándose para un día servir para algo. Porque de momento no sirven para nada. Dice Cristo. Acérqueme a ese niño. Hay una tradición que dice que el niño que Jesús abrazó se llamaba Ignacio. Ignacio de Antioquía. No sé de dónde viene esa tradición, pero ya le he oído. Dice Jesús, acérqueme a ese niño. Lo abraza delante de todos. Y luego añade estas palabras. Si no se hacen como este niño, no entran al reino de los cielos. No es tan fácil estar con Cristo, con esas comparaciones que suelta Él. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque Cristo está todo el tiempo, y esta es la tercera recomendación. Crucificando la carne. Hay que crucificar la carne. Crucificar la carne, ¿qué es? No estar siempre con los que a mí me gustan. No aplaudir siempre para que me aplaudan. Vivir en éxodo. Decíamos, lo propio del cristiano es vivir en un éxodo permanente. No es fácil. Decía San Pablo, someto a mi cuerpo, someto a mi carne. Entonces la vida de mortificación, la vida de penitencia es necesaria. No podemos negar que todo está relacionado. Una persona que está acostumbrada a mimarse en los placeres sencillos de la vida. Que todo sea de mi comodidad, que todo sea de mi gusto, las viandas a mi gusto. Que todo sea delicioso para mi paladar, cómodo para mi cuerpo, amable para mis ojos y dulce para mis oídos. La persona que todo lo quiere así, esa persona no puede tener capacidad de soportar que le contradigan. Esta es una de las muchas miserias que tiene el ser capaz de organizar el mundo según los propios deseos y caprichos. Jesús dice en el capítulo sexto de San Lucas, en la recensión de las bienaventuranzas que trae este evangelista. Jesús dice, hay de vosotros los ricos. Así dice, hay de vosotros los ricos. ¿Y por qué? Porque uno de los problemas del rico es que el rico se construye un mundo a su medida. Un mundo donde todos los sabores son a mi gusto. Todos los paisajes son a mi gusto. Solo se oye lo que a mí me gusta. Mi cuerpo está mimado por mi sillón favorito, mi cama perfecta, mi masaje de relajación. Es muy importante. Es muy importante mi comodidad. Es muy importante que yo esté bien. La persona que está acostumbrada a todo eso, le llega a alguien que le contradice. Me parece que lo que tú estás entendiendo de esa perícopa, no es correcto. ¿Una contradicción? Mi sillón nunca me contradice. Nunca me contradice. ¿Cuándo me ha contradicho mi sillón? Nunca. Mi cama nunca me contradice. Mis banquetes nunca son contradicción para mi paladar. Y por supuesto, todos los que cantan y bailan y danzan, para mí nunca me contradicen. Entonces, hay un peligro en llevar una vida cómoda, una vida demasiado cómoda. Hay un peligro. Uno tiene que acostumbrarse. En eso yo le doy todas las razones, muchas cosas, por supuesto. Le doy toda la razón al Papa Francisco. De verdad, uno necesita una cierta austeridad. Uno sí que la necesita. Si uno no se acostumbra a una cierta austeridad, uno se acostumbra a que nada lo contradiga. A que nada se meta con uno. A que nada vaya en contravía de mi gusto. Por eso la tercera recomendación es hay que crucificar la carne. Eso es así. Hemos cometido un grave error en muchos lugares. Hablo de mi propia provincia. Porque se predica poco sobre la mortificación y sobre la abnegación y sobre la renuncia de sí mismo. El Evangelio sigue siendo válido. No dijo Cristo, el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga. No dijo Cristo. Entonces el mensaje de la cruz no ha desaparecido. Colosenses capítulo 1. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Uno no puede vivir en medio de placeres y comodidades. Uno no puede vivir acostumbrado a que todo le responda a sus propios gustos. Uno no puede vivir en eso y luego tener resistencia para que lo contradigan. Por eso a mí me parece tan importante que las personas que tienen una cierta responsabilidad en la iglesia sigan el ejemplo del Papa Francisco con una cierta austeridad. Eso se necesita. Hay que tener austeridad y hay que tener espíritu de mortificación. Porque el hecho de que nuestra mortificación corporal sea frecuente, incluso diría yo permanente, le prepara a uno para también soportar las contradicciones pastorales, las contradicciones espirituales, las contradicciones anímicas, afectivas que no va a encontrar. El que está acostumbrado a que todas las cosas sean a su gusto, no tiene el entrenamiento para soportar que lo contradigan. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Por eso hay que tener esa vigilancia. Recordemos la unión que tienen las cuatro virtudes cardinales, las cuatro virtudes humanas, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esas van unidas. Lo mismo que las tres teologales, fe, esperanza y caridad, van unidas, las cuatro cardinales van unidas. Y uno tiene que aprender que se da esa unidad entre las virtudes. Y eso quiere decir que es difícil ser uno una persona justa si no es una persona que practica la templanza. La persona que practica la templanza no se le suele llamar templado, sino más bien temperado. Ese es como el adjetivo propio. Entonces uno tiene que tener temperanza y uno tiene que tener templanza para poder ser prudente, para poder ser fuerte. ¿Cómo va a ser fuerte en la batalla el que está acostumbrado a darse gusto en todo? No va a ser fuerte. Entonces la tercera recomendación ¿cuál es? Pues la tercera recomendación es obviamente que es necesario practicar la mortificación, la abnegación. Eso se necesita la renuncia de sí. Y la cuarta y última recomendación es como darle la vuelta a este recorrido que hemos hecho. La contemplación frecuente del misterio de la cruz. Eso no se puede quitar. Eso no se puede quitar. Porque la carne de Cristo está crucificada ahí, ahí en ese misterio. Yo no lo puedo quitar. Eso que representaron tantos autores como el Beato Angélico que nos presenta la mirada de Cristo, ¿no? Abrazado a la cruz del Señor. Eso no es arbitrario, es que así se forman los santos. A ver cómo estaremos de memoria. Para recordar las cuatro recomendaciones que nos ayudan a superar la mentalidad carnal. La primera es el bien común. Tengo que obsesionarme por el bien común. No el bien de mi grupito, ni el bien del otro grupito, ni vamos a alternar. Ahora ustedes, después nosotros, no. Segundo, hay que ver en qué puede tener razón. Y qué puede estar haciendo bien el que no me cae bien. ¿Qué está haciendo bien el que no me cae bien? ¿En qué tiene razón el que no me da razón? No me da la razón. Eso es indispensable. La tercera, ¿cuál es la tercera? La tercera es la práctica de la mortificación. Uno no puede darse gusto en todo y después estar preparado para soportar que las cosas no sean a su gusto. Y la cuarta, la contemplación frecuente de la cruz de Cristo, aprender de ella. Eso hacía San Francisco de Asís. Te bendecimos, oh Cristo, te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Esa frase decía Francisco cuando iba de camino a un pueblo y a lo lejos. Ya se veía la torre o se veía la cruz de la iglesia del pueblo. Se postraba y saludaba a la cruz. Ese parece que es el camino. Ese parece que es el camino. Y así se construye vida comunitaria. Ahora entenderán ustedes mi dolor y mi indignación cuando queremos reducir la vida comunitaria a tener momentos de integración. Porque entonces los momentos de integración llega el momento en el que se convierten como en una especie de falsedad. A ver, hagamos una comida entre todos, todos vamos a comer, vamos a comer hasta que se tiemple el ombligo, vamos a comer, a comer, a comer. Entonces hacemos una gran fiesta y comemos y comemos y claro, ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Dinosaurios y no dinosaurios, todos comen. Y parece que estamos unidos. Y luego nos tomamos la foto, a ver, la foto todos, todos así que se note todo lo que comemos. Nos pongan cara, todo lo que comemos, estamos llenos, repletos de todo lo que comemos. Y ahí parece que estamos integrados. No, no estamos integrados. No estamos integrados. La integración es esto otro. Bien común, ver en qué tiene razón el otro, aprender o repasar la mortificación y contemplar con mucha frecuencia la cruz de Cristo. Todo eso sobre la base del cimiento. ¿Y el cimiento cuál es? La experiencia de la misericordia divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Amén.